Ella conmigo va a cantar, la mula que nunca va a cantar. Y en mi bien mi nombre, y aquí te esperaré, gozaremos juntos desde el carnaval. Se cumplió, el sueño se cumplió, desde entonces sigue en mi bien mi pasión. Y también toda la mula, tu matines no va a cantar, que la llevo dentro de mi corazón. Y en mi bien el señor, todo lo que ahora sé, ritmo y movimiento, la voz a mi bien. Y pude al final, al lado lo que supo, soñar y acompasar, y muriar el carnaval. Y por fin, ahora soy feliz, soy muriero, solo canto para ti. Un murier ilusionado, desde antes de a tu lado, desde que me estuvo aquí a cantar. Aquí estoy con mi presentación, un gran sueño que por fin ya se cumplió. Con cada mis latino, del arma es un partido, que junto a mi pueblo estoy en Canadá. Canadá, Canadá. Canadá. Pues acaban de ver la sexta murga infantil, los tiquimiquis. Es su tercer año en el participante del carnaval de 1999. Este es nuestro cuarto año en el carnaval. Y ahora me imagino que irán con el primer tema, que son hachazos del carnaval. Y vamos a empezar nuestra despedida, que es nuestra presentación, nuestra, perdón, soy muy nerviosa. Nuestra actuación, esperemos que les guste. Y ahora vamos a empezar con nuestro pasacalle para todos ustedes. Muchas gracias. Con su permiso, nos quitamos los borros. Bueno, la directora de esta murga infantil, los tiquimiquis, que se llama el director, perdón, Lázaro Ángel Bello Afonso. Son 40 los componentes de esta murga infantil. Y llevan un diseño de Tino Morins. El nombre de este disfraz es Tepincho, una de murgas. Tres añitos ya que llevan participando en este carnaval desde el 99. Y van a mostrarnos el pasacalle. Ya les digo, estamos en Santa Cruz en directo, son las 10 y 10 de la noche. Tiene una temperatura muy agradable, aproximadamente 18 grados aquí en la Plaza España de Santa Cruz, en el Iponso. Febrero y ayer empezó el carnaval, entro en mi murga y me pongo a vibrar. Oh sí, los tiquimiquis ya están aquí. Me disfrazó y me pinto y no puedo parar, porque así yo volante y quiero cantar. Oh sí, los tiquimiquis ya están aquí. Oh sí, los tiquimiquis ya están aquí. Me disfrazó y me pinto y me pinto y no puedo parar. Voy por la calle con mi mula a cantar, busco en tu carro una sonrisa al pasar, por aquí, los tiquillas están allí, esta tu mula no lo dudes jamás, por aquí, los tiquillas van a cantar, felices como me siento, a tu lado en este momento y ya no desea aguantar más. Más, yo quiero y quiero más de lo que tú me das, dame tu aplauso y no te arrepentirás, yo quiero y quiero más y no te olvidarás de mí jamás, por eso más. Más, yo quiero y quiero más de lo que tú me das, dame tu aplauso y no te arrepentirás, yo quiero y quiero más y no te olvidarás de mí jamás, por eso más. Más, yo quiero y quiero más de lo que tú me das, dame tu aplauso y no te arrepentirás, yo quiero y quiero más y no te olvidarás de mí jamás, por eso más. ¡Eso sí que es! ¡Un pedazo de una! ¡Eso sí que es! ¡Un pedazo de una! ¡Eso sí que es! Bueno, acabamos de ver la presentación de los tiki-miki de esta sexta murga infantil, que quede claro que ya llevamos seis murgas en esta noche, día 11, y la primera fase de las murgas. Y ahora vamos a seguir nuestra actuación con nuestro primer tema, que es un tema que trata sobre problemas que tenemos en el carnaval, y sobre todo con Tenerife. El tema sería Recuerdos para Olvidar. Muchas gracias. Recuerdos para Olvidar. ¡Suscríbete! 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 el día de mañana que van a escuchar a las tradiciones que muestran apoyándolas por igual de contadictos, todas ensayamos para Canadá ¡Canabá! ¿Cómo se nota el ambiente aquí en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife? Dios mío, hay que estar aquí abajo para vivirlo Bueno, yo me encuentro en los aledaños del escenario y es que se nota nerviosismo en todos los componentes de las murgas Pero bueno, cuando suben el escenario Vamos a seguir nuestra actuación Se ve esos seis meses de trabajo Que es un tema crítico que esperemos que les guste a todos ustedes de esos problemas que tuvimos en la época de las riadas y que en cierta medida ya se les ha puesto alguna solución pero que se podría haber evitado Esperamos que les guste y que les llegue a todos ustedes Muchas gracias Cada año pasa lo mismo Este es el tema de mis canciones Con problemas que nos afectan Y que siguen sin soluciones Como niños nos preguntamos ¿Por qué siguen esos problemas? A quien esperan para venganos Que han pasado ya muchos años Acá le quiero preguntar ¿Cuándo esta lucha acaba? ¿Cuándo esta lucha acaba? ¿Cuándo esta lucha acaba? Vemos que no termina, alguna zona dentro de nuestra ciudad Vemos todos los días, con las de coches que no pueden circular Pasadas con asiento, todas las de auto este va a sonar Te voy yo por mi barrio, no tengo un parque ni un colombio pa' mudar Y sigo la calle, tengo que ser atento, voy contando pacientes, me robando el momento Los vecinos siempre han llegado, ya hay que ir contando Pero no hay que ir, que ir nunca a la policía Te puedo enseñar a la punta con el dedo, comenta por las calles, yo se le importa un miedo Oiga Miguel, escucha a esa persona, no pienso usted que ya no importa Yo sé que lo critican, algunas lo odian, y muchos no lo esperan, que es lo que inventa ahora Pero al final lo que le da la gana, es lo que hace y no pasa nada Yo, Miguel, no engañe más a toda la ciudad, y diga la verdad A mí me importa lo que usted haga, a mí me importa lo que usted diga En Santa Cruz es donde nací, y voy a vivir A mí me importa lo que usted haga, a mí me importa lo que usted diga En Santa Cruz es donde nací, y voy a vivir Oh, Miguel, no engañe más a toda la ciudad, y diga la verdad No ves que todo va mal, ya ves, mira mi ciudad Todos con obra, nada queda en pie, en Santa Cruz es donde se vive de bien Un mes de sinceridad es a mí, donde vivo yo Para que sufra lo que siento yo, y nunca olvides lo que aquí ocurrió Desde que era pequeño, mi abuelo decía con preocupación El día que llueva mucho, tendremos seguro una inundación Veremos cargos en las esquinas, y por la calle no podrá pasar Alcantarías fue muy mal estado, que con cuatro botas va de reventar Y a Juan Alcorro tan taponado, pues se han dedicado a la construcción Es tan lo que tuvo mi abuelo, que en una hora todos se cumplieron Y lo vivimos como una riada, toda su pato se lo llevó Porque eso es quien la realizó, y por la gracia fuimos sorprendidos Y eso se pudo evitar, si pensaran de verdad Por el bien de la ciudad Muchos de sus casas perdieron, y muchos de sus coches con la inundación Otros tuvieron más suerte y vieron el agua pasar sin control Y mucho mayor, capitán y no, casi dos días quedaron sin luz Muchos bomberos con la policía, muchos voluntarios fueron a ayudar Pero sin medio, poco es lo que hacían, y ya se atraen los muchos hermanos Pero los gris que fueron las personas, que en ese día perdieron su vida Esta tragedia la llevo por dentro, con mucha pena en el corazón Y en casa mucha gente está, y quedan varios llenos de contos Que en el pueblo no se ría más, a la más por la ciudad Que no está de verdad Que la cabeza en la agua volviera a caer, con sorpresa de nuevo no nos fue con él Que no se escuchaba, que de los baños se va a prender Me dejó aquí a todas las hermanas, que las calles ahora es mucho mejor Ya no se escuchaba, se nos pedía la seguridad La capital no pertenece, que a los miedos y al presidente Nuestra ciudad, no la recorre de toda su gente La capital no pertenece, que a los miedos y al presidente Nuestra ciudad, no la recorre de toda su gente La capital no pertenece, que a los miedos y al presidente Nuestra ciudad, no la recorre de toda su gente La ciudad, no la recorre de toda su gente Nuestra ciudad, no la recorre de toda su gente Levantando al público de la silla La verdad que están dejando el listón Muchas gracias, señor Cruz Bueno, ¿y qué me dicen de la fantasía que acaban de enseñar? Yo la verdad que les doy un 10 El nombre del disfraje es Te pincho una de Murga El diseñador que fue Tony Morins Bueno, esta es la sexta Murga De la primera fase del carnaval Y todavía quedan más Y Canal 7 se los va a llevar hasta sus casas Como cada año Ya nos queda una más Y que gracias a ella estoy otro año más aquí Muchas gracias, mamá Cuéntame 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 Ánimas del carnaval Se acabó, es mi despedida Los tiquisniquis, feliz escenario Ya me voy, es mi despedida Los tiquisniquis, feliz escenario Es la voz, tu fuerte abrazo Y esta canción, yo mi padre le digo yo Me dirá, que tanto esfuerzo Eres un premio, pero mi premio es tú Y esta canción, yo mi padre le digo Ánimas del carnaval Se acabó, es mi despedida Los tiquisniquis, feliz escenario Ya me voy, es mi despedida Los tiquisniquis, feliz escenario Ya me voy, es mi despedida Los tiquisniquis, feliz escenario ¡Sí, ¡sí, oh, oh! ¡Sí, hijo, oh, oh! ¡Un pedazo de una, eso sí que es! ¡Un pedazo de una, eso sí que es! Muchísimas gracias Gracias Sandra Cruz Y espero que nos veamos el próximo año otra vez Muchas gracias